El equipo jugó 35 minutos, realmente muy buenos, pero el fútbol tiene eso, el gol no costó el gol, y después tuvimos un segundo tiempo que pasó en la batalla, pero no vino el equipo jugó, metió, afectó, lo presionó, lo tiró, no había tenido nada, no lo hicieron el equipo jugó, hoy también veníamos con una carga física extra, uno repetido, nosotros jugamos hace 72 horas, un partido exigente, acá también, y en los últimos 20 minutos se notó, el gol fue un blooper, tipo error, no se puede achacar a la pelota defensiva, lo habían sacado prácticamente, no habíamos tenido problemas, el primer tiempo fue el gol y después, al final un remate de fuera de la área, después no, 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 no se puede achar. La verdad es que pusimos actitud, tratamos de buscar por ahí, muchas veces con los caminos equivocados, tratamos de acertar, pero no pudimos conseguir el gol, ni meternos en partidos, siempre se hace dificilísimo cuando te hacen un gol, es un golpe, y te cuesta todo el doble, la verdad que hoy no volvió a pasar lo mismo, y como ya no pasa otra vez, no lo pudimos dar vuelta. Nosotros no veníamos sin sacar puntos de condición de visitante, por eso había que tratar de hacer un partido muy pensado, muy trabajado, con los puntos unidos, fue lo que tuvimos, pero creo que en el resumen final, más allá de que en un momento salió eso, no se empujó contra nuestro barco, y lo que fue el tigre, fue el tigre, pero creo que el equipo hoy fue un juego mentalizado para ganar el partido y lo ganó, entonces, ¿dónde yo me quedo? En la capacidad de que los jugadores se encuentren, que tienen eso, que pueden ganar en cualquier condición, en cualquier circunstancia. Creo que no hicimos un buen partido, todo vistoso, en el primer tiempo, creo que no metimos muy atrás, hicimos el gol, y no metimos muy atrás, y en el segundo tiempo, creo que por decantación, nadie se va a buscar el partido, no solamente fuimos atrás, pero bueno, cuando entró en el libro, apostábamos a una contra, y no salió bien. Siempre ganan así, y más tanto, un jugador de jerarquía, como es el regreso, viene de ser el último campeón de América, hay que respetarlo por eso, los jugadores son de jerarquía también, no sabes, en cualquier momento cuando te pueden hacer un jugador como o como atacan, entonces, me parece que, ya te vuelvo a decir, estuvimos bien parados nosotros atrás, todavía tenemos un partido menos, y apostamos a ganar ese partido menos también de gol de cruz, y prendernos allá arriba, no te digo para, para pelear la del libro, ayuden a lo que están punteros ahí, pero siempre están en el hotel entre los cuatro o cinco primeros, que sería muy importante para nosotros. La cancha de San Lorenzo, la cancha de Boca, la cancha de River, es un estadio que el campeónense quiere jugar, y antes de llegar a esta liga, siempre es muy importante esos tres equipos, y bueno, poder marcarle, poner en esta cancha, es una muy bendición. Fue el partido con un poco de dolor, me molestó, pero como te digo, estos son partidos que hoy pueden dejar pasar, otros son mentalizados, hay que tenerlos que sacar, es decir, esta situación adelante, estamos todos muy tranquilos, justamente no, por ahora, con historias, justamente no alegre, hay que trabajar, hay que vivir el día a día, hoy disfrutamos, ya mañana pensamos y mentalizamos el próximo partido. ¡Gracias!